Ahora sí estoy enloquecidamartinesdelagarza.com Ocupo echarme aire porque me va a dar mucho calor platicar con este guapura de hombre Talentoso, bordado a mano, inteligente, muy adelantado a su tiempo Y estoy hablando de Adriel Favela No sabes cómo te admiro y lo nerviosa que estoy por esta entrevista Que me hubiera encantado que fuera presencial Pero igual y Dios no se equivoca Porque así poquito a poco te voy conociendo Porque si te veo en persona a lo mejor caigo al piso tirada O sea, caigo al piso Entonces mejor poquito a poquito Yo le dije a Toño, Toño, la neta esta entrevista Para mí es muy importante, ojalá se arme en persona Le dije, pero bueno, primeramente yo ojalá que se dé pronto, chicos La verdad, yo como te comentaba, te admiro muchísimo Todo lo que has hecho para nosotros en el género Es muy grande, esa base de información también es de mucho respeto Y creo que te lo mereces si estás en donde estás por algo Así que gracias también por todo lo que has hecho de ver ¿No sabes lo que significó para mí ese mensaje que me mandaste por Instagram? No, y te lo repito de corazón, de verdad Los artistas por lo regular no hacen eso Entonces cuando lo vi dije, wow, o sea, te lo agradezco mucho Que una persona tan talentosa como tú y tan joven Tenga esa opinión de mi trabajo Con eso ya ha valido la pena todo Porque no es tan fácil tampoco para mí, ¿no? Oye, híjole, tengo miles de preguntas Y espero que no se corte esta cosa Y si se corta volvemos a meternos, por favor Sin pedos Porque quiero que me cuentes todo De entrada, te quiero decir que empecé a verte Yo te vi en persona una ocasión, a ver si te acuerdas Hace muchos años en Charlotte En el evento de Alex Ruiz De unos premios que da él en Charlotte, en Estados Unidos Que van muchos artistas Usabas muy morrito Me imagino que estabas en tu otra disquera Yo no me pude acercar Ni me pude presentar Porque fui invitada por otro artista Y no me gusta nunca revolver las pintas con las coloradas Y tú estabas ahí Y estábamos adentro como de un camper Y tú estabas sentado ahí Era como el camerino, ¿no? Y donde había baño y así Y entonces tú estabas sentado ahí Y aparte de que eres un cantautor súper original Me encanta tu gusto por la moda Te puedo ver con uñas negras Te puedo ver todo tatuado Te puedo ver hasta con falda Que eso me encanta O sea, esa Explícame, por favor Cuando empieza Tienes 10 años Pero en qué momento Adriel se da cuenta de que la música es lo suyo Y de que además de tocar varios instrumentos Puede componer canciones Además de una manera única Un sello como tuyo Cuéntame Pues ahora sí que Desde que tengo uso de razón La música siempre estuvo presente Vengo de una familia de base cristiana Ya te imaginarás Soy el diablo vivo Ahí soy Satanás Claro Saludo a todas mis tías Las amo con todo mi corazón Tus tías desmayadas, ¿no? Y tu mamá y tu papá ¿Qué pedo? Cuéntame Bueno, sí No, pues ahora sí que mi mamá Mi papá No sé dónde fregados anden Pero un saludo también al viejo Se fue cuando tenía 3 años Y ya no volvió el cabrón Pero no guardo resentimiento Al contrario Yo creo que ese tipo de cosas Uno se va enfrentando en la vida Y va aprendiendo Que pues cada uno va pagando las suyas Y las cosas pasan por algo Pero bueno Me encanta Espérame Me encanta Me encanta Esa actitud tuya Que no te victimizas Ni tampoco lo agredes Porque al final del día Siempre va a ser tu papá Y te digo algo Hace un año Yo creo que tú hubieses respondido Muy diferente, chico Y te lo digo al chile Tuve muchas complicaciones Pero bueno Ahorita entro en eso Me voy para el rancho Empezó la iglesia Todo realmente empezó la iglesia Típico niño enseguida de sus abuelos Porque crecí con mis abuelos Tuve la gran dicha De crecer con mis abuelos En un pueblito precioso Que se llamaba Cobampo Sonora En donde la música norteña La banda Valentín Lezal de Los Vegas Como en todo Sonora Pues siempre predominó De una forma muy cañona Tuve la oportunidad Aparte de Pues conocerlos como personas también ¿No? El Valentín El chico Todos ellos se la llevaban Ahí dando la vuelta El pueblo era como que la zona Para dar la vuelta Entonces Pues fue muy bonito Tener ese tipo de experiencias Yo siempre me sentí Me he sentido y me siento Te lo digo de corazón mexicano Lo único que traigo en la bolsa Es un dólar Diría Roberto Tapia Se la robo Porque es la neta Pero La verdad es que sí Tuve la oportunidad De conocer ambos mundos En la iglesia Conocí la música Después de los seis años Me fui a San Francisco Con California A vivir con mi mamá Y fue cuando conozco Otro tipo de cultura ¿No? Que fue El choque que creo yo Pues Soy lo que soy hoy en día Por algo Yo creo que ahí fue ese punto De A la fecha Me encanta Me encanta Y antes de De platicar contigo Me puse a ver Muy detenidamente El video de Lágrimas de miel Y quiero saber Porque me atrevería A asegurar Y a especular Que también te involucras En este pedo De los videos Y en la producción Y en las ideas Porque toda la forma En la que presentas Lágrimas de miel Es como muy tú también Estoy loco Me fregué O si te involucras Me fregué Todo el dinero En la primera producción Está increíble El video Increíble A mí me encanta Yo creo que va de la mano Completamente Lo visual Con el audio Correcto Y tú perfectamente Lo sabes Porque has estado De frente de la cámara Viendo los videos Entrevistando estos talentos Entonces La evolución Que ha existido En estos años Creo en el regional Mexicano Como que se pausó Y todo ese crecimiento Visual Me atrevo a decirlo Se fue más como Para lo pop Lo urbano Se destacaba más En eso Nosotros nos quedábamos Como que más a gusto En la zona de en vivo Que también está Súper chingón Y que también existe Un nicho muy fuerte Pero yo me quedaba Como que con la espinita Siempre Al menos yo en mi esencia Decía pues güey Pues se me viene a la mente Esto Y de repente Pues todo floreado Y yo con muy espintadas Ya verás a mi empresa Así de que No pues güey La neta El sombrero Carnal Y pues Tanto tatuaje La neta Pues no Me explico Entonces era Era un pedo De estar peleando No solamente Conmigo mismo De La estaré cagando O de O de O de verdad Decir carnal No sabes que La música Al igual que mi vida Debería de ser Un ejemplo De libertad De expresión Yo no le falto al respeto A absolutamente nadie Por pintarme las uñas Un día negras O al siguiente día Escuchar a Chente Fernández Que es un ídolo mexicano Y acostarme Perreando con Bad Bunny Carnal Sabes al final del día Así soy Y no pienso Venderle a la gente Una persona diferente Nada más por ser distinto O porque me cataloguen Diferente O porque la disquera Te diga que haga Tal o cual cosa Que haga tal cosa Que a lo mejor Va en contra del negocio Que en ese momento Yo entendía Estaba vendiendo una imagen Y pues yo iba Contra la corriente Tratando de ser diferente Cuando debería de haber Pues a lo mejor En ese momento Coincido en la mentalidad Pero yo creo Que todo pasa por algo Fue de un tiempo La fecha En donde realmente Adriel se desató Y me atrevo a decirlo Que fue lo mejor Que me ha pasado Chicuela Porque no nada más Fue visual Para la gente Sino también En mi persona Yo la verdad He tenido un crecimiento Muy cañón Y espero siga creciendo Porque esa es la idea Como ser humano Tengo errores La cago todos los días Tengo mi genio Tengo mis cosas bonitas También Tengo mis actitudes Como todas ¿Qué signo eres? Soy Virgo Estamos bien lotos No nos ampare ¿No sabes Qué ascendente eres? No Pero me imagino Que de Leo Porque soy 26 Prométeme Que vas a averiguar Tu ascendente El ascendente Lo hagas Con tu hora de nacimiento Y me lo pones Por favor En el Instagram Nació a las 6 de la tarde Bueno Tienes que buscarlo Por favor Con tu Te lo voy a mandar Ciudad de nacimiento Tu hora Todo el pedo Que te va a pedir ahí Tú en Google Le pones ¿Cómo saco mi ascendente? Si soy Virgo O si nací tal día Y ahí te sale Una gráfica Te lo prometo Que te lo voy a mandar Me lo vas a mandar Por favor Yo me atrevería A especular Que debes tener Un signo De agua O de Aries Leo Sagitario Porque Tienes Eres muy Muy atractivo Muy sexy Muy guapo Muy Diferente O sea Estás Súper adelantado A tu tiempo Eso a mí En lo particular Me encanta Y me gusta mucho Tus letras Me voy a referir Específicamente A lágrimas de miel Que es lo que estás Promoviendo ahorita Me encantan Esas frases de Soy cabrón Y no me rajo Y si me caigo Me levanto Y el numerito De los trajes Que sacas ahí O sea Esos Me recuerdan un poco Esos trajes De pachuco ¿No? O sea Aguados La forma en la que Mueves tus manos Tu expresión Corporal Las pinche mil flores Y como La cámara No Y como la cámara Se voltea Estos efectos A mí Me volvió loca El video Me parece Es muy Muy talentoso Y que se siente Ser El hombre del año Ya vi tu numerito Ahí con la revista GQ Guapísimo Porque además Pues eres un ícono De la moda También Adriel Yo no me lo creo Son cositas Que me están pasando Chicuela El simple hecho De estar aquí Sentado Platicando contigo Es como que Puf Sabes What the fuck La neta Porque pues Es como un sueño Todo me está cayendo De una manera muy bonita Y yo tal cual Estoy tratando de fluir Recibo las bendiciones Tal cual como Dios Me las brinda Estoy tratando Poco a poco De armar un equipo En donde realmente Existan personas Con las que yo Puedo marcarles Y decirles Oye hermano Me siento de tal manera Y que no todo sea negocio Porque honestamente No todo es negocio Chicuela Esto es Es mi vida entera Sabes Es mi vida completa Yo estoy dando mi vida Entera Por darle mi corazón A través de la música A la gente Entonces Tener un equipo Que entienda esa visión Para mí es sumamente importante Creo que lo estamos logrando Aquí hay varias personas Que creo ya conoces Otras que están de acá De este otro lado Que son personas grandísimas Con un gran corazón Y que de verdad Están confiando A los ojos cerrados Porque sé que no es fácil Sé que hay un movimiento Muy distinto A lo que antes era la música A lo que ahora viene Y lo que se percibe en el futuro Y tener un equipo Que realmente no pregunte Que digan Va Estás bien loco wey Pero vamos con todo Y estamos contigo Es para mí Una bendición de Dios Igual Eso pasó en los premios Yikyu A mí me marcan Me dicen Oye carnal Te ganaste unos premios Y yo dije Que no es cierto No se los vamos Yo dije Yikyu wey No mames Ahora sí puedo decir Que soy Yikyu Arre Pero son bendiciones Yo me la disfruté mucho Vi a personas ahí Muy bonitas Que admiro desde hace mucho tiempo Ed Maverick Ahora sí que Danilo Carrera Un amigazo mío Lo topé Le di un abrazote Son personas que a lo mejor No nos tapamos Muy frecuente Pero se siente una muy buena vibra Cada que estamos ahí Y el premio Nos lo llevamos a casa Para todos nosotros Que chulada Oye ahí Yo soy medio mitoterilla Como ya sabrás Entonces aquí Tengo unas fotitos Donde vienes con una morrita Personal Porque en la vieja escuela Porque en la vieja escuela Los propios managers Y las propias disqueras Yo lo viví con bronco Les prohibían Decir que eran casados O que tenían novia Decir la edad Decir si tenían hijos o no Que porque las fans Iban a A la fan Le vale madre Le vale madre La fan Quiere al ídolo Y no le importa Si está casado Si qué pedo Entonces te felicito Porque no escondes Tu vida personal Cuéntame Hombre al contrario Tu novia Cuánto tiempo tienes Con ella Entiende tu carrera Le batalla Para la cuestión De los celos Cómo es la cosa Cuéntame Fíjate que Ha sido Pues ahora sí Hasta por etapas Yo creo que la gente Ha visto un crecimiento También en la relación Porque hubo un desmadre Hace cuatro o cinco años Eso también lo vivieron Todos junto conmigo Nosotros estuvimos juntos En el 2014 ¿Verdad mi vida? 15 Y duramos un año Yo realmente andaba Pues en otra etapa Pensamientos muy diferentes Duramos dos meses Dice Ya te lo perdió que estoy Después de eso Pues nos alejamos un año Y después de ese año Ella tuvo Su relación Y volvimos Al tiempo Y no hemos parado Ya tenemos Pues ahora sí Que cinco años Juntos Ahí Apoyándonos De una manera Muy bonita Con gente Pues que no quiere Vernos juntos Otras personas Que han aprendido A querernos ver juntos Y otros que nos apoyaron Desde un principio Y nosotros abiertos A todo Honestamente Porque nosotros sabemos Perfectamente Que si la comunicación Entre nosotros dos Está al 100% Todo lo demás Sale sobrano Correcto ¿Cuántos tatuajes Tienes, Adriel? Uy, chicuela Dejé de contar Dejé de contar De verdad Como a los 120 y tantos Yo digo que ya debo De tener unos 300 Si acaso Y los que faltan Ya no en la cara Pero sí faltan Y yo supongo Que cada uno Cuenta una historia Es decir Completamente Sí, ¿no? Sí, mira Nada más te muestro Los que a ti Más o menos Puedo alcanzarte A enseñar Sí Esta es mi madre Mi abuela La que me crió Desde que tengo uso De razón Qué bonito Que falleció Hace un par de años Ya van tres añitos Que está en el cielo Y entró echando patadas De Sansón Porque por algo Nos ganamos los premios Y todo lo que estamos haciendo Ahorita Ah, claro Ella está gestando Todo desde allá Por supuesto Y te digo algo Me dijo Antes de partir Me dijo Mi niño Yo en cuanto me vaya Vas a ver un cambio En tu vida Y vas a ver Y tal cual Ni mejor dicho Pero pues ¿Qué te puedes decir? Es una persona Que la extraño mucho Vivo en mi corazón Siempre Tengo aquí 1992 Que para mí El año es muy importante Yo creo que el tiempo Es lo más valioso Que Dios nos pueda brindar El compartirlo con personas Que realmente valgan la pena Como tú Es para mí muy importante Yo creo que esto Es un recordatorio El corazoncito Que yo me recuerdo Vámonos un poquito Hace tres años Chicuela No sé si tuviste El desmadre de todo mundo Cuando se volvió loco Que decían Adriel Favela se volvió rapero Se trató la cara Si se sale de la música Va a valer madre Bueno pues Gracias a Dios Ahorita yo creo que Logramos poner un punto muy claro Aparte que me da muchísimo gusto Que muchos colegas Lo estén haciendo Porque es libertad de expresión Y se tiene que aprender A respetar Hoy más que nunca El respeto al derecho Ajeno es la paz Y esos dichos existen por algo Entonces pues me da mucho gusto Que haya evolucionado Todo esto Y me encanta ese corazoncito Y que hayas tenido los huevos Es amor propio Es amor propio Es correcto Que me quitaste las palabras de la boca Porque no podemos decir que amamos Si no nos amamos a nosotros mismos Si no nos amamos a nosotros mismos Ahora cuéntame Y también nos amamos a nosotros mismos Y también te mando muchos saludos Yo apoyo a la comunidad Te voy a decir ¿Por qué? Porque son los primeros en expresarse sin miedo Y yo creo que ellos empezaron a hacerlo Desde antes de que esto se viera normal Muchos de nosotros lo empezamos a ver normal Pero ellos ya llevaban una lucha Y antes de ellos existían los colores en las razas Y antes de los colores de las razas existían Todos estos tipos de márgenes De criticar por cultura y por religión Entonces realmente yo creo que estamos en un punto chicuela En donde el mundo está boca arriba Hay cosas horribles pasando por todos lados Lo menos que deberíamos de hacer nosotros Ya ni siquiera como latinos Sino como seres humanos Es tirarnos mierda Es correcto Es correcto Me caga Nunca he entendido por qué Aplicamos esta fábula de las langostas Que seguramente la conoces Que están en un frasco Y que en lugar de que las empujen hacia arriba Las jalan hacia abajo Para que no suban Eso me caga a mí también mucho Por eso te admiro mucho Lo que estás haciendo con tu sello Y apoyando estos talentos nuevos Porque eso no lo hace nadie, Adriel De verdad De verdad te lo digo Ahora Y qué mala onda Porque honestamente es tan fácil Chicuela darle la oportunidad Si tú tienes el brillo Darle tantita luz A alguien que por sí solo Va a ganarse el respeto de toda la gente Son pilares Son personas que al igual que yo Tienen ese sueño Me explico por qué ellos sí lograrlo Y ellos no Yo creo que eso Ya es mentalidad vieja Yo creo que ahorita Al menos vamos De mi parte Y con huevos te lo digo Chicuela de todo corazón Van a ver un gran crecimiento En estos seres humanos Porque yo quiero que vean Lo que un morrito Con huevos Y con misión Pudo lograr en personas Que otras que están en un escritorio No lo pudieron hacer Correcto Entonces lamentablemente Muchos llegan a matar carreras Antes de lograrlas Y eso yo creo que es algo Que no se debe hacer Correcto Ahora vámonos Al terreno amoroso Defínete tú Platícame ¿Cómo eres en el amor? Porque tu imagen A mí me proyecta Un hombre Sumamente cachondo Apasionado Medio maníacón ¿Por qué no? A la hora de la intimidad O sea Como atrevidón Estibaliz Dime la verdad Ahí te hablan Me hace que Estibaliz Trae una sonrisa Así de oreja a oreja La Estibaliz Te voy a enseñar Te voy a enseñar A ver mi reina ¿A poco no? La oreja La sonrisa de oreja a oreja Que si la sonrisa de oreja a oreja A huevo que sí A huevo que sí A ver ¿Cómo eres? Cuéntame Pues Ahora sí que soy como en la música Me gusta experimentar En el buen sentido de la palabra Yo creo Soy una persona que al igual cree que la comunicación en eso también es muy importante Quiero que mi pareja se sienta cómoda en todo el sentido de la palabra Para yo también sentirme cómodo Yo creo que soy muy así No me siento cómodo Si sé que mi pareja no está disfrutando O no se siente de tal manera Pero para resumirlo Pues sí, me encanta Yo creo que es algo muy bonito Esa es la manera de demostrar el amor a su pareja Pero sí, soy una combinación de todo lo que dijiste Y un poquito más, yo creo Sí, yo también creo Oye, mi amor ¿Cómo son las fans de Adrián Favela? ¿Son intensas? Son Porque hay de todo tipo de fans Y más últimamente Hay la fan Respetuosa, digamos Que le gusta la música Que le gustan las canciones Pero que no te ve Que no se enamora de ti Pero también hay la fan Que te quiere llevar al oscurito Que sueña contigo Que chaquetas mentales Sueños húmedos Y obviamente se enamora platónicamente de su artista ¿Cómo son tus fans? Mis fans No me gusta decirles fans Yo creo que son familias Se van sumando de una manera A mi vida Muy cercana Muy cercana O sea, ellos sí están De verdad Ellos saben mis pedos Saben cuando me levanto de mala Saben cuando tengo un problema O cuando estoy feliz Y estoy celebrando algo Entonces Son familia Empiezo por ahí Y son muy respetuosos Fíjate O sea, no sé si se hagan chaquetas mentales Pero a la hora de nosotros conocerlos Son las personas más lindas Se acercan a mí cuando estoy yo solo Cuando estoy con Estival Y se acercan a los dos Se toman muchas fotos también con ella Nos dan un apoyo Que se siente muy bonito Y muy honesto Y eso ha ido cambiando Desde que yo también hice el cambio Y quiero creer que hubo un acercamiento Más directo hacia la persona Que está del otro lado de la cámara Entonces, qué chingón Qué buena onda Ese es el tipo de gente Que quiero tener Porque hay algunos de tus compañeros Que me cuentan Que por ejemplo En los eventos De pronto Pues llegan y los besan en la boca O les dan el apretón Allá donde te conté O les dan un pellizco en la nalga O ese tipo de cosas ¿Te ha pasado ese tipo de cosas? ¿Qué es lo más fuerte Que ha hecho una fan Con Adrián y Fave Pues yo creo que sí Tratar de darme un beso Lo mejor Pero te voy a decir algo Mucho tiene que partir Del talento Uno da Hasta cierto punto Pie a ese tipo de cosas Correcto No digo que no se salgan De las manos Y que uno que otro Así venga de repente Y te lo ensampe Pero la mayoría de veces Creo que sí se incita Creo que es en el ambiente también Y el tipo de ambiente Que tú puedas Darle a la gente Pero por ejemplo Nosotros llegamos Damos un espacio Para conocer a las personas Les damos ese tiempo Y después vamos Me subo a mi tarima Hago mi show Lo disfrutan Y cada quien a su casa No hay ninguna falta de respeto La mayoría de las veces Siempre es un trato Muy, muy, muy respetuoso Entonces yo creo que sí Hay maneras de hacer las cosas Yo siempre lo he dicho No es lo que hagas Es como lo hagas Es correcto Si llegar a tocar Pues hay que Somos figuras públicas Yo creo que estamos expuestos A eso Hay que dejarse querer Y se puede hacer Sí, sí Ya de eso ya Es amor Ok Oye mi amor En alguna etapa De esa carrera De 10 años Porque muchos compañeros tuyos Han tenido la confianza De compartirme Este tipo de cosas ¿Ha habido algún momento Difícil De adicciones De alcoholismo De marihuana De cocaína De tentaciones De estas fuertes Que por este medio Por el ambiente Por muchas circunstancias A veces por malas compañías Etcétera ¿Has vivido alguna situación así? Sí De hecho Ahora que te platicaba Que hace un año Cuando te respondí Lo de mi papá Te comenté Hace un año Te hubiera respondido muy diferente Yo creo Hace dos años Y es muy cierto Estaba en el alcoholismo Hundido Muy cabrón Estaba en las pastillas Para dormir Relajantes Ese tipo de pastillas No éxtasis Pero sí Ese tipo de pastillas Según yo Para relajarme Y poder dormir Que obviamente Con licor No se debe mezclar jamás Es lo peor que puedan hacer Y me vi involucrado En marihuana Y demás Pero realmente Chicuela Yo nunca lo he negado Yo siempre lo dije Porque como te comenté Al principio Yo soy un ejemplo De un ser humano Yo vengo a cagarla Y vengo a mostrar Lo bueno Tanto como lo malo Porque también lo malo Te muestra Lo que te puede llegar A pasar Al igual que a mí ¿Sabes? Entonces tú Si quieres que te pase Lo mismo que a mí Y estar en el ojo del huracán Y estar igual de jodido Que yo en esa situación Pues también te va a servir De ejemplo Yo creo que al final del día Todo suma Todo es positivo Siempre y cuando se aprenda Gracias a mi Dios Llevo dos años Completamente sobrio No fumo No tomo Me siento súper tranquilo Batallo un poquito más Con ese pedo De la bipolaridad Y de lo de Porque sufro mucho De ansiedad Y de todo este trip Pero ahí la llevo Trato de manejarlo De la mejor manera Mi gente sabe perfectamente Que si la llevo a cagar Soy el primero En bajar las orejas Y pedir disculpas Porque es lo que se tiene Que hacer siempre Y nada Yo creo que ahorita Me encuentro en una etapa Muy diferente Muy bonita Trato de darle la atención A las personas Como te digo El tiempo que se debe De dar a cada persona El respeto que se debe Brindar Y yo creo que es algo Muy bonito Que está pasando ahorita En mi carrera Nunca me lo imaginé Siempre luché por ello Pero Dios definitivamente Me está dando Una segunda oportunidad Y no poderla compartir Con personas como tú O personas que realmente Quieran ver un crecimiento Genuino y positivo Es un error enorme Yo me encuentro bendecido Me encanta Lo auténtico que eres Porque lo más fácil Para ti sería Hablar por encimita Creo que estás abriéndote Muy bonito conmigo Y te lo agradezco Infinitamente Porque soy un enlace Soy Me enseñó a mí Hace muchos años Verónica Castro Que conductora Porque luego hay compañeras mías Que se sienten más estrellas Que el artista Que entrevistan Entonces Conozco Conductora Conductora Es el conducto Entre tú El artista Y tu público El público Entonces Me encanta Que tengas esa honestidad Porque ya entiendo Por qué te adoran tanto Y bueno Te sigo en tus redes Y específicamente en Instagram Me encanta Cómo compartes Ese contacto tan directo Que tienes Con tus seguidores Me gusta mucho 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 Quiero que me cuentes Creo que me lo merezco Por mi derecho de antigüedad Por el tiempo que tengo En este medio Quiero que me digas algo Que nadie sepa ¿Qué viene? ¿Qué viene en el 2022 Con Adrián Favela? Algo que nadie sepa Y ahorita Héctor y Carito Están cayendo al piso tirados Pero no importa Venga Te amo Caro Ya sabes De ahí va Lo acabamos de confirmar De hecho Hace una semana Entonces es imposible Que las personas lo sepan Te lo voy a decir a ti Porque es algo que para mí Significa mucho Es un ser humano Que quiero mucho Que aprendí a respetar Desde antes Que empezara a cantar Porque me compartió Sus letras Me llamo Juan Hicimos un campañón Te estoy hablando De Karim León Se sumó al disco Traemos un temazo Tamarindo Records Su compañía Nosotros Él Todos estamos Muy emocionados Fonovis Universal Es un temazo Que de verdad Chicuela Te va a encantar Espero que te podamos Invitar al video Con todo el favor de Dios Ojalá si lo podamos hacer Que chimansería Por favor Por favor Para verte en persona Y Karim también Me encanta Sí Vienen muchas sorpresas Esa es una de las Que me tiene muy emocionado Es un temazo La verdad Es un temazo Yo creo que este disco Lo puse de una forma Para que la gente Empezara a especular Por sí mismos Pero viene ese equilibrio Muy centrado Yo no voy a dejar De hacer lo que Lo que me gusta Que es la banda Esas canciones también Que definitivamente Forjaron mi carrera Desde un principio Y yo creo que Es ese equilibrio El poderle mostrar A la gente Que también se puede lograr De la mejor manera Y con muy buena calidad Es lo que estamos Trotando de brindarle Pero sí Esa es una de las De las cositas Que no había dicho Me encanta No sabes cómo te agradezco Podría estar platicando Contigo horas y horas Igual Espero que la próxima vez Que te vea Sea en persona De veras Tengo mucha Mucha inquietud De conocerte en persona Y de darte un abrazo Porque eres muy talentoso Igual Gracias por abrirme Tu corazón Quiero cerrar Con que tú le digas Al público Lo que tú quieras Ahora sí que gracias Gracias por estar Siempre Para todos los que no me conocen Los invito A que abran su corazón A que me den una oportunidad De escuchar mi música Soy un ser humano Al igual que todos ustedes Y yo creo que El simple hecho De brindarme esa oportunidad Para mí significa El mundo entero Así que Si les gusta Bueno Si no Ojalá que sí les guste Y si no Esperen un tema Hasta que les guste Pero gracias Gracias por todo Lo que hacen Por mí Chicuela Que Dios te bendiga Te lo repito Eres una gran persona Eres una gran comunicadora Llevas todo lo que tienes que llevar Correctamente Hacia donde tiene que llegar Y eso es admirable Te lo digo de corazón Y te lo repito Por tercera vez Porque no es de los dientes Para afuera A mi equipo de trabajo Fonoviso Universal Son tantas personas Caro, Armando, Toño Silva Mi primo Estiva Liz Eric Polo Molina Todas las personas Se me van a ir un chingo Pero todos ellos saben Lo importantes que son para mí Gracias Los amo De verdad Te quiero mucho Aunque no te conozco Todavía en persona Fíjate la magia de la música Y la magia de las letras Gracias Te metes en el corazón De la gente Aún sin conocerte en persona Chicuela Yo ahorita cuando te dije Yo ahorita cuando te dije Chicuela Para mí este pedo Estarte viendo Es como que fuck Porque de verdad Me llevaste de un chingazo A cuando yo te veía En mi salita Con mi mamá y mi hermano De que neta Tratando de ver Que seguía la música Y es de verdad Un sueño Para mí estar compartiendo contigo De esta forma De veras Ojalá que si se haga la próxima Ya es de sí Tiene que ser en persona Sí A mí me gustaría Me imagino que alguna vez Viste la bohemia Que hacía con los cantautores Sí Me gustaría mucho Hacer eso contigo Hay que darle Que me cuentes La historia de la rola Y luego me la cantes Nomás que me voy a llevar Un mecate Para que no se me caigan Ochoa ni No hombre Pero muchas gracias Así que se haga Y que se haga Y es un hecho Y que se haga con los cantautores